¡Falto! ¡Quiero hablarte! ¡Falto! 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 ¡Acelerad el ritmo! ¡Todos a una! ¡Falto! ¡Falto! Creo que fue no darle. ¡Quieto ahí! ¡Venga, buen! ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡Valto! 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 ¡Pulte! ¡Valto! ¡Valto! ¡Valto говорить al demón! ¡Suscríbete! 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 Remember the gift you gave me. Well, it answers just fine. ¡Raube de puta! As bald as a musketball. And still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your templar friends about me still kicking around. No te preocupes, Bucanier. Después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos mostrado de nuestro orden, aún así, disfrutas la vida de un ignorante y siniestro rogues. ¿Qué es esto? Es la larga de la cantidad de tus objetivos. ¿Tienes que no entiendes a comprender el aspecto de nuestro? Todos los empires en la tierra, aburridos, a un mundo libre y aburrido, sin parasitas como tú? Que el enfer que tu encuentras sea el fruto de tu insucia. La cove es nuestra!